no te vayas bueno la traerá una tortuga pavorreal, esta es una japonesa macho, la traerá una hembra si se fijan sus uñitas vean en las uñas están más grandes, eso quiere decir que es macho vale, está bien fácil bien fácil traigo perdida una desde ayer se me hace bien cura como les gusta estar en el sol sus patitas y luego se estiran todas miren esta también es pavorreal esta es una mapa y esta es pavorreal todavía están muy chiquitas para saber si son hembras y macho a lo que yo sé vamos a sacarlas también al sol procuren que no les dé el sol directo porque se les quema el caparazón se ve bien bonita las pongo que les dé el sol unos 5 o 10 minutos y ya después le das la sombrita le encanta le encanta asolirse se llama patrón mi perra le encanta estar ahí de chismos asoliendolas primero me las mordía ya les enseñé que no las debe de morder entre más espacio les des más crecen y pues están más sanas las dejamos un día en el sol otro día en la tina otro día en la tierra para que también pues no se aburran pobrecitas siempre estén encerradas pues y todos los días no se aburran los días tenemos entonces pues el apoyo